Buenos días, mis chicos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, que todo les esté yendo súper bien, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo día más con la profe. Ahora, antes de iniciar, quiero que me ayude. ¿Qué día es hoy? Hoy día es martes 16 de junio, ¿de qué año? Del 2020. Ahora, vamos a ver ya algo que ya vimos, pero ahora vamos a ver a la nueva letrita que conocimos. ¿Se acuerdan que a ella ya la conocimos? Es la X, ¿verdad? La X mayúscula y la X minúscula. A ella la vamos a encontrar de diferentes formas. Podemos encontrarla, mira, de esta manera, que tomo el churito desde arriba, cruzo y bajo. Y la limita punta y cruzada, ¿verdad? O de la forma que está aquí, así. Y la unión de la otra curvita, así. Mayúscula, la X. Y la minúscula igual la vamos a encontrar así. Así. O de esta manera, similar a la de arriba, sino que en pequeño. O sea, quiere decir que estas van a llenar solo los rabanitos. Y ellas van a empezar desde la parte del rabanito hasta la hojita, ¿verdad? Mayúscula, minúsculas. Mayúsculas usted va a encontrar de estas dos formas. O puede encontrar otras maneras. Porque en sí, miren, a estas amiguitas que le encanta irse de paseo, que les encanta tener amiguitas y cógese de las manitos, las encontramos de diferente forma. Miren, no solo así las vamos a encontrar de otra manera también, pero por el momento quiero que se acuerden de ellas como van escritas más o menos, ¿sí? Ahora, con la X mayúscula, la X minúscula, vamos a escribir palabras y también vamos a escribir oraciones, ¿verdad? Vamos a borrarlas. Esto era simplemente para recordar. Y en la parte de aquí yo tengo unas palabras. Quiero que usted me ayude con la lectura. Dice, excusa, examen, maxilar. Tres palabras, pero existen muchas palabras más, muchas palabras más, que usted ya observó o ya pudo ver en la hojita de trabajo que ya le mandó la profe, ¿verdad? Ahora, vamos a escribir mi oración. Y dice, mi examen es mañana. Muy bien, mire. Entonces encontramos palabras y podemos también formar oraciones. ¿Con qué letrita específica estamos? Esta letrita se llama la X, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La X. Pero esa letrita no se olvide que es aquella que le encanta cogerse de la manito y pasear con sus amiguitas. Mire. Entonces, ¿cuál es su trabajo, chiquitos? Ustedes tienen que coger el cuaderno de caligrafía. En el cuaderno de caligrafía va a poner la fecha en manuscrita. ¿Qué quiere decir manuscrita? Agarradita de las manos, ¿sí? Pone martes 16 de junio del 2020. Escribe y copia, por favor, excusa, copia, examen y maxilar. Luego copia la oración. Mi examen es mañana. Y voy completando toda la plana e intercalando. ¿Cómo intercalando? Como ya escribí palabras, oraciones. ¿Qué me toca? Ahora me tocan las palabras de excusa, examen, maxilar. Ya escribí, me toca la oración. Mi examen es mañana. Y así sucesivamente usted va completando toda la plana. Eso es, mis chiquititos. Espero que lo hagan muy bien. Chao, chao.